Si todavía me amas como guante, que nada me parece interesante, yo sé que en el amor soy un valsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme bebé, si todavía me amas como guante. En mis boleteros nos encontramos en Cámana y obviamente a esta hora de la tarde me da un poquito de hambre, por eso he venido a Cebichería La Caleta. Estamos con Rubén. Rubéncito, ¿cómo estás? Cuéntanos qué nos has traído el día de hoy. Bueno, ante todo muy buenas tardes, estamos aquí en la Cebichería La Caleta, que es muy conocida en Arequipa. Te traigo un arroz con mariscos, primeramente los mariscos son muy frescos, es a base de queso rallado, culantro y la crema que es el secreto de la Cebichería en sí. Tenemos un chucharrón de pescado que va acompañado con su papa fritas y su yucas fritas y su ensalada criolla. Este es un plato que hemos sacado este año de la Cebichería La Caleta, es un escribano de marisco, es una salsa criolla, una tradición de Arequipa por el rocoto en sí. Es acompañado a base de cebolla, tomate, mariscos y suborniciones de camote y hecho a vinagre y toque de limón. Es el plato que me ha enamorado, este, me ha enamorado. Claro, ese es el ceviche emblema de la Cebichería en sí, es el ceviche a la caleta de pescado, que está a base de crema de rocoto y ají y sus guarniciones. ¿Pescadito fresco? Pescado fresco, siempre fresco, trabajamos con el mejor pescado, los mariscos, el pescado, lo mejor para nuestra clima. También la atención, eres un chico fresco. Claro, claro que sí. ¿Se han salido del mar? Claro, por supuesto, por supuesto. Tú sabes que el verano siempre se vive de campaná, ¿cómo haría la gente para poder venir aquí? ¿A dónde tendría que ir? En Arequipa estamos en el estadio Moscollo, al frente del estadio Moscollo por la avenida Engmel, sí, en la avenida Lamarramani también y en el mall de Real Plaza del Ejército. O sea, si tú estás en cualquier distrito, vas a encontrar Cebichería a la Caleta. Sí, claro que sí. Por ejemplo, ahora estamos aquí en Camaná, ¿no? La temporada de verano. Venimos ya, es el sexto año que estamos aquí presentes y siempre dándole lo mejor a la clientela y por eso es que sigamos creciendo. Aquí en Camaná, la dirección, estamos en la playa Titanic, al frente de Praga. Entonces ya sabes que aquí te vamos a esperar. Muchísimas gracias, yo voy a comer todo esto. Gracias Rubén. Gracias, muchas gracias. Lo esperamos. No vuelvo a enamorar, me bebé. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un pasante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Yo no me vuelvo a enamorar. No sé...